Tuve que llevar a la niñera a su casa y vi que se había sentado en la jalea, así que la tomé... Solo pensar en la jalea, quisiera tener ahora mismo una... Entonces, señor Simpson, admite que le tocó la figura. ¿Qué dice a su favor? Señor Simpson, su silencio solo lo inquimina más y más. No, señor Simpson, no desquite su ira conmigo. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Sí, sí, señor Simpson! Es una recreación, nunca pasó. ¿Odia Montgomery Burns? No. Bueno, un poco, pero no le disparé. Pasó. Está libre, señor. Me alegro porque tengo una cita, una reunión, cena con Fred, cena solo, ver televisión solo. Está bien, voy a quedarme en la casa a ver un catálogo de lincenía. Del supermercado. Ahora desconecten esto, por favor. No merezco esta clase de trato. Smithers, diseñó otro avión. Le llamo Kumbansha Volante y llevará a 200 pasajeros del aeropuerto de Nueva York al Congo Belga en 17 minutos. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? No, aquí no. March. ¿Dónde está? Smithers, no quiero a ese lunático impredecible en mi casino. Lo transferimos a la planta nuclear, señor. Oh, mi amada planta, cómo la extraño. Va, al diablo con esto. Mi rasuradora, prepare mi baño y quíteme esas cajas de pañuelos faciales. Sí, señor. ¿Y los frascos de orina? No, quédese con esos. Vamos a la planta. Iremos en la Kumbansha. Suba. Señor. D-I-G-E-S-U-B-A. ¡Ve la hora exacta, rápido! Son las siete en punto, mamá. Hora de la silueta semanal. No, recordar tu fea nariz me acalambra la mano. Pero el viernes es noche de siluetas, mamá. Vemos tu libro de aves y hacemos garabatos y... Mamá, estás arreglada. Estoy harta de esta casa y harta de ti. Hoy vamos a pasear. ¿Qué hay de especial esta noche? Nada. Ponte tu traje especial y saca el auto. Sí, mamá. Los crímenes del gato son los más monstruosos de la historia. No decimos que el ladrón sea un fenómeno como el hombre lobo, pero... Bien podría ser, profesor Cocún. Diría usted, ¿deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. Hordas de personas desesperadas abandonan la ciudad por razones desconocidas. Profesor Cocún, sin saber exactamente a qué se enfrentan, ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. Hola, soy Leonard Nimoy. La siguiente narración de extraterrestres es real. Y por real, quiere decir irreal. Son puras mentiras, pero mentiras divertidas. Y es que al fin y al cabo, ¿no es justamente eso la verdad? Pues la verdad, no. Y así este hombre sencillo obtuvo la prueba de que no estamos solos en el universo. ¡Soldan a Nimoy! Buenas noches. Señor Nimoy, quedan diez minutos. Bueno, bueno, voy por algo que dejé en el auto. Creo que no va a regresar. Y así termina la historia. Soy Leonard Nimoy. Buenas noches. Y sigan mirando al cielo. Ah, al cielo. Es de la colchonadito. Papá, ¿qué haces allá abajo? Lavando mi gorra de gordo, hija. Señor Burns, temo que es el hombre más enfermo de la Unión Americana. Padece de todo. ¿Tengo pulmonía? Sí. ¿Diabetes juvenil? Sí. ¿Embarazo psicológico? Creo que un poco, sí. Además de varias enfermedades que han sido descubiertas en usted. Entiendo. ¿Seguro que no han cometido miles de equivocaciones? Ah, no. Temo que no. Es una mala noticia. Sí, cualquiera lo creería. Pero sus enfermedades están en perfecto equilibrio. Si dispone de un momento, se lo explicaré. Bien. Este es el acceso a su cuerpo, ¿lo ve? Y estos son gérmenes de gran tamaño. La gripe, la bronquitis, y esta preciosidad es el cáncer pancreático. Esto es lo que pasa cuando quieren cruzar la puerta al mismo tiempo. ¡Muévete, cabezón! Lo llamamos el síndrome de los tres chiflados. Lo que está diciendo es que soy indestructible. Oh, no, no, no. De hecho, la brisa más ligera podría... Indestructible. Bueno, Lisa, te saliste con la tuya. Tu mami vino con el psiquiatra. Que le va a decir que me deje. Va a destruir a la familia y vas a vivir con tu abuela piscando frijoles. Me gusta piscar frijoles con la abuela. Bueno, entonces síguele. Bueno, le sigo. Bueno, perfecto. Perfecto. ¿Vas a piscar muchos frijoles? Eso espero. No solo Marx puede salir en la noche. Oh, imposible, Homero. Estoy viendo el juego. ¡Me estás irritando, idiota! Uy, suena lindo. Deja que me ponga unos jeans y una... Eh, eh, un momento. ¿Quién habla? ¿Taló? ¿Quién contestó? ¿Hola? ¿Olas vienen? ¿Olas van? Eh, soy un pastelito horneado de canela. ¡Ay, no quiero levantarme nunca! ¡Ay, no! Quiero ir al baño. Piensa, piensa. Piensa, piensa. ¡Ah, me levantaré! Espera, papá. Tengo algo para ti. Ay, esperaba que fuera dinero. Este es un aviso de última hora del alcalde. Pueblo de Springfield, debido a la epidemia, he cancelado mis vacaciones a las Bahamas. No dejaré esta ciudad. Oye, tú quita ese escandaloso ahí de la oficina del alcalde. Perdón, hermano. Nada es un tiempo para adelante. ¡Pueblo de Springfield! ¡Pueblo de Springfield!